El Ministerio de Salud Pública, a través del sistema de seguimiento nominal, identificó 728 parroquias, en donde se registran casos de desnutrición infantil. Así lo dio a conocer la autoridad de la cartera de Estado en el seminario, los desafíos de una nueva gobernanza para reducir la desnutrición. Donde se encontraba el 60% de los niños con riesgo de desnutrición o que tuvieron desnutrición en el pasado. Y resulta que estos lugares están ubicados en la sierra, en la Sierra Central y Norte, en la Amazonía, en Santa Elena. El programa de reducción y prevención de la desnutrición crónica infantil se centra en evitar que la enfermedad se desarrolle, pero también en el seguimiento oportuno de la salud de las mujeres en estado de gestación. Encontramos 30 mil madres, nosotros tenemos captadas a 110 mil, encontramos 30 mil que no habían iniciado los controles prenatales a tiempo. Desde el inicio del periodo gubernamental, 440 mil niños se encuentran dentro del programa recibiendo atención médica permanente. Ya hemos incrementado un 60% la cobertura de niños y madres. El personal de salud genera, por ejemplo, una alarma cuando no acude en la fecha que corresponde a la vacuna, cuando no se cumple con la administración del suplemento vitamínico, cuando en la curva de crecimiento hay un comportamiento inusual. El programa espera duplicar para el próximo año el porcentaje de menores de edad y madres embarazadas en vigilancia para así reducir las brechas de desnutrición. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solorzano.